¿Por qué dicen que el alcalde de Medellín se podría asesorar en materia jurídica? ¿Que no sabe derecho? Bueno, es una de las cosas que ignora, pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahora con el alcalde de Medellín? Pues esto es una barbaridad, doctor Fernando, que a nadie se le ha ocurrido, ni a Maduro le escuché estas declaraciones. Escuchamos qué es lo que ha dicho en las últimas horas el alcalde de Medellín. Como alcalde de la ciudad de Medellín y en el marco del Clinton Global Initiative, foro que reúne a los líderes, organizaciones e instituciones demócratas más importantes del planeta que se juntan para luchar para enfrentar los retos globales y entendiendo que el cambio climático hoy es el reto más importante que enfrenta nuestro planeta, reconociendo que Medellín es una de las ciudades más afectadas por el cambio climático, que el 82% de los gases de efecto invernadero y contaminantes que se emiten en nuestro territorio provienen de fuentes móviles. La ciudad ha tomado la decisión de prohibir a partir del año 2035 la venta de vehículos a gasolina. Con esta decisión que tomamos, buscamos no solo reducir los gases de efecto invernadero en el planeta que causan... ¿Cómo a razón de qué, doctor Fernando, el alcalde puede tomar la decisión de prohibir la venta de vehículos a gasolina en su municipio o su ciudad? Pero a partir del año 2035. Pero además, a partir del año 2035, ¿cómo a razón de qué? ¿Es que va a ser alcalde vitalicio? ¿Va a ser presidente? ¿Dictador? ¿Cómo lo hace? Le está manejando la vida al que sea alcalde de Medellín en el año 2035. Entonces, no habrá carros que se muevan con gasolina. ¿Quién sabe de aquí al 2035 qué esté pasando? Y por eso, para el 2035 habrá un alcalde que no será pinturita. Y ese alcalde tendrá que responder por la ciudad y tendrá que tomar las decisiones que deba tomar acompañado del Consejo Municipal. ¿No? Entonces, vaya a ver, pues, estas facultades de dónde las saca el alcalde sin contar con el Consejo Municipal de Medellín. Pero, en fin, las tomó. Y entonces, teóricamente, Medellín no tendrá carros a gasolina desde el año 2035 en adelante. Faltan 13 años. Y a la velocidad a la que marcha la tecnología, a la velocidad a la que marcha el mundo, nadie puede saber qué va a pasar dentro de 13 años. Ni por qué el alcalde de hoy dispone de lo que tenga que ser la ciudad dentro de 13 años. ¡Suscríbete al canal! No. Sir, no. No. No.